En un caos se convirtió la venta de boletos para el partido Venezuela-Chile en el estadio José Antonio Anzuategui de Puerto La Cruz luego de que un grupo de fanáticos se enfrentaran por el orden de las colas. María Gabriela Rondón nos cuenta más. Sí, buenas tardes. A esta hora nos encontramos desde el estadio José Antonio Anzuategui de Puerto La Cruz donde la fanaticada continúa realizando las colas para adquirir el boleto para el encuentro Venezuela-Chile. Extraoficialmente se pudo conocer que durante horas de la madrugada se presentó una riña donde resultaron heridas de apuñalada dos personas que actualmente están siendo atendidas en el hospital Luis Razzetti de Barcelona. Tiene un comunicado que dice que tienen toda la semana para vender entradas y desde el domingo no venden entradas. Desde el domingo no están vendiendo entradas. Aquí tenemos desde ayer haciendo la cola todo el día. Además sin seguridad. Hubo heridos, hubo muchachas que salieron. Ni una ambulancia. Allá hay un muchacho convulsionando que si no es porque el auxiliado de la misma gente de aquí se muere porque no había una ambulancia. Aunque aún no ha habido pronunciamiento oficial se puede observar que efectivos de la Guardia Nacional se encuentran resguardando la seguridad de las personas que están en la cola y claman porque empieza la venta de las entradas.